Estamos buscando las mejores ideas para influenciar en nuestra ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer crecer a Barranquilla? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Muy tristes y cansados de ver negocios así cerrados y con letreros de esa rienda, estamos desde Lunes Naranja siguiendo apoyando la iniciativa y la convocatoria desde la Cámara de Comercio que se llama Imagina Barranquilla. Y por eso hoy nos venimos a la calle con tapabocas a preguntarle a los barranquilleros qué se imaginan para hacer crecer a Barranquilla y reactivarse económicamente. A mí personalmente me pasó que si me pregunto cómo puedo reactivar la economía de la ciudad y qué ideas se me ocurren para mejorar todo en Barranquilla, pues yo me quedo frío. De buenas a primeras no sabría qué decir. Y eso fue precisamente lo que nos pasó cuando le preguntamos a varias personas y las abordamos en la calle y les preguntamos, hey, ¿qué se te ocurre y de qué manera podemos reactivar a Barranquilla? Y la pregunta fue una sorpresa para todos. Muchos nos dijeron que nunca se habían hecho esa pregunta, que no tenían ni idea. Y eso es lo valioso de esta convocatoria de Imagina Barranquilla, que como ciudadanos tú y yo nos empecemos a preguntar y a cuestionar y a repensar a nuestra ciudad. Las personas que vivimos aquí en las costas, principalmente en Barranquilla, tener el sentido de pertenencia de cuidarnos, o sea, los tapabocas. Abrir nuevas bolsas de empleo para beneficiarnos a algunos trabajadores ambulantes que no tenemos empleo como tal y necesitamos un sueldo fijo. A mí lo que se me ocurre es que en Barranquilla deben apoyar al microempresario, a la señora que vende fritos en la puerta de su casa, al señor que sale a vender butifarras, a vender bollos. De pronto estas personas no tienen mucha idea en Instagram, en redes sociales, no tienen de pronto ni la capacidad técnica, ni de pronto la persona que los guíe o los ayude con eso. De pronto darle unos cursos de marketing a ellos, a la familia, y ayudarlos a ellos, sobre todo con las redes sociales, que es lo que más está pegando ahora. Y para que manejen el tema de lo que es mercadeo y todo el tema domicilio, para que ellos puedan impulsar su negocio. Y obviamente si hay una reactivación en esta parte, que de pronto ha sido una de las más afectadas con este tema de la pandemia. Yo creo que en Barranquilla deberían hacer ferias para apoyar más a los emprendimientos locales y dejar a un lado la virtualidad. Y además pienso que sería muy buena idea apoyar a los vendedores ambulantes que viven del día a día, ya sería instaurando unos sitios, unos lotes, en los cuales los puedan instaurar para tener un negocio informalmente. Bueno, y entre tanta idea que podemos tener, Mane, ¿a ti qué se te ocurre para crear algo mejor en Barranquilla? A mí se me ocurre que me voy a ir a la página de triple, bla, bla, punta imaginabarranquilla.com y allí voy a registrar mi idea porque no se la voy a contar. Y recuerden que tienen hasta el 25 de octubre y que estamos buscando las dos mejores ideas que se ganan, imagínate, 5 millones de pesos por tener y posicionar y crear y mostrar una idea que nos ayude a cambiar aquí en la ciudad. Bueno, así que ya saben. Entonces todos a participar y a dar esas ideas que nos van a ayudar a entre todos replantearnos a Barranquilla. Y recuerda que mi nombre es Alexandra Rendón Abuchaybe. Y yo soy Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado, muy recargado con la convocatoria de Imagina Barranquilla, porque siempre será un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranjo. Gracias.